Están derramando muchas cosas en diferentes sitios, lo que han venido hablando, Padre, todos los cumplimientos he visto paso por paso, Padre Santo, porque tú tienes boca y habla y tú lo dijiste claramente, que verían en las noticias, Padre, son muchas cosas las que se ha hablado y yo las he visto cumplidas, Padre, Eva Shandarabasai, porque tú no te equivocas, Padre, porque tú eres perfecto y avisas al pueblo para que se prepare, para que se humille, para que invoque tu nombre, para que restaure, para que redifique su altar, Padre Santo. Oh, Señor, mira las naciones que están siendo golpeadas. Oh, y lugares que tú estás llamando a prisa, a prisa, para que se pongan a cuenta. Lugares que van a ver tu mano extendida de favor y de misericordia. Lugares que van a ver tu mano poderosa. Oh, Señor, que en medio de los eventos van a ver tu mano de cobertura, van a ver tu mano de protección, van a ver la provisión en medio del camino, Señor. Oh, gloria a Dios, este es el tiempo de milagros. Este es el tiempo de los milagros, de las señales, de los prodigios. Este es el tiempo, Padre, que tú levantas los muros al caído. Este es el tiempo que tú levantas la iglesia con poder. Eres iglesia que va a ser elevada. Es iglesia que se prepara para el glorioso evento del arrebatamiento. Porque este escenario no es nada, hermano. Este escenario es principio de dolores. Lo que viene va a apretar más. Escuche bien, lo que viene va a seguir apretando. En toda la tierra. Oh, son las señales porque la iglesia se va. La iglesia se va. Llénanos, Padre, llénanos con Espíritu Santo y fuego. Prepáranos para ese evento glorioso. Ese evento, aleluya, que es el evento más esperado de la iglesia, Señor. Ordena vuestra senda. Lávanos, Padre Santo. Límpianos, Señor. Que vuestras vestiduras no tengan nada, nada. Que no haya manchitas. Ay, que no haya estrujes. Que no haya nada simbólicamente. Que detenga, aleluya. Que seamos elevados. No queremos andar en tibieza. No queremos andar en friardad. No queremos andar indiferente como si tú no existieras. Como si no estuviera pasando nada, Padre. No, no, no. Aleluya. Aba, soja. Le vasaya. Uh. Ay, enfocado. Enfocado es en tu presencia. Iván, soquén, nara, vasham, ale vasaya. Ay, envueltos en el manto de la nación. Así Dios quiere a su pueblo. Uh. En una unidad perfecta. Es en una conexión. No es división. No es en división, dice el Señor. Yo no quiero a mi pueblo dividido, dice el Señor. Abastaba. Yo quiero a mi pueblo en unidad y en la paz. Porque ahí me voy a manifestar, Abastaya. Ahí voy a sanar. Ahí voy a hacer milagros. Ahí van a haber las señales. Porque en la obediencia y victoria, dice el Señor. Abacabasheketa y abastaya. Y yo honro a los que me honran, dice el Señor. Yo soy fiel y yo recompenso. Y de aquí voy a levantar a muchos, dice el Señor. Muchos que estaban en desánimo. Muchos que estaban en una parálisis espiritual. Muchos que ya no querían ni congregarse. Muchos, aleluya, que la batalla te distrajo del camino. Te dice el Señor que te levanta con poder. Que te da la fuerza. Y verás mi mano. Te voy a visitar. Te voy a sorprender. Mira, te dice el Señor que en sueño yo te voy a mostrar. Aquellos que están pidiendo Dios háblame. Dios le va a hablar el sueño. Prepárate cuando comiences a tener y tú digas. Guau, Señor. Me respondiste. ¿Acaso se olvidará el Señor de aquellos que le buscan de veras? De aquellos que claman. De aquellos que lloran. Abas, te van. Sale, abas, ay. Porque hay gente llorando en secreto. Y piensan, oh, Señor, no pasa nada. Nadie me habla. Déjame decirte que el ojo de Jehová está atalayando la tierra. El Señor está examinando a su pueblo. Y Él tiene compromiso con sus hijos. Y Él tiene el cuidado de los otros pueblos. Abas, amay, abas, ay. Oh, pero es avanzando en su presencia que nos quiere. No te detengas. Abas, shanda. El Señor no quiere a su pueblo detenido. Quita la queja. Sácala de tu boca. Porque cuando quiten la queja, escucha, pueblo amado. Yo te voy a dar la victoria. Vas a ver cómo yo me muevo a tu favor. Sobre tu casa, abas, shama. Sobre los tuyos vas a ver cómo me manifiesto. Acabanz, amá. Uh, shere, ki, anso, lejanda, lejaya. Uh, porque yo voy a obrar con aquellos que, aleluya, me obedecen y me honran. Lo honraré, dice el Señor. Recompensa hay para mis fieles. Mira lo que el eterno está hablando, pueblo. Abas, amá. Para que te afirmes. Para que confíes. Mira, no te he dejado, pueblo, te dice el Señor. Obedece mi palabra. Obedece mi estatuto. Ámame como nunca. Obedece mi palabra. Y el que me obedece me ama. Y yo recompensaré, dice el Señor. Hablando estoy, dice el Señor. Gracias, Padre. Uh, es como fuego, es como martillo la palabra. Ay, que la palabra produce un despertar en vuestra alma. Y bacharla a la bastalla. Porque dice el Señor. Hay muchos que piensan que están solos. Y yo estoy cerca de ellos. Yo estoy escuchando su clamor. Pero tienen que tener fe, dice el Señor. Porque hay muchos que han perdido la fe. Porque la pusieron en un líder. La pusieron en un hombre. Ay, te confiaste en ese hombre. Uh, porque no me estabas mirando a mí. Y yo lo permití, dice el Señor. Para que quiten mi idolatría de carne. Lleva a Shanda la bastalla. Para que me conozca, dice el Señor. Porque yo soy Jehová. El que cambia los tiempos y las sazones, dice el Señor. Y yo obro, dice el Señor. Habá, cabal, tomá, llamá. Verá mi mano, pueblo. Aquel que me fríe, en este tiempo, verá las bendiciones del Eterno. Así ha hablado, Jehová. Gracias, Señor. Así ha hablado el Señor. Gracias, Padre. Ha hablado lo que tú has puesto sobre mis labios. Usa, amaya, avanza, magia, vaselta. Gracias por tus palabras. Bendito sea mi roca. Siento la presencia poderosa del Señor. Mi alma te adora. Gracias, Señor. Gracias por cada familia.